Venga, haz pa' viento, si no le tiene gracia. Venga, haz pa' viento, si no le tiene gracia. Venga, haz pa' viento, si no le tiene gracia. Venga, haz pa' viento, si no le tiene gracia. Venga, haz pa' viento, si no le tiene gracia. Venga, haz pa' viento. Venga, haz pa' viento.